The Ring is Mami No, man Un paso en mi barrio Queremos tu guest Y todos esos fuck them Stick up, nigga You wanna be like me Inventas tu vida N.A.D. B.C. N.A.C.T. Yo no juego Yo solo gano la liga, nigga Real reconoce Tú no conoces Me saludas Pero tú no me conoces Jugadores Madrid vive en guerra Get them girls Me la suda que pierda Despierta Tu peli no me cuadra Te vendes como Bodan En las Ramblas Real palabras Nothing but a real talk Vivo lo que escribo Nothing but a real talk Escucha, boy Nadie como yo Todos quieren ser But nadie como yo Son esquinas y merca Chivato se acerca Si cruzas la línea Empezamos reyerta You heard Call me Mr. Goosebata I'm the Prusher, man So call me Pio Kappa Hot Rapper El barrio no te necesita El barrio no te necesita Mami, pura piranita I got the money Quiero bien veladita Tengo a tu honey Fiel a mis homies Soy lo más fresh Es lo que ves Jugador reconocido en este game Hey NBCN Es de O.C. Noche tu men Es pre-life a dos mil por cien ¿Y tú eres quién? Los vistes bien Es lo primero Tendrás la mercancía Si tú tienes el dinero Vivo esta vida porque puedo Ódiame Cuando caiga al suelo Me levanté Nunca cambié No cambiaré Yo te jodo Voy a proteger mi sitio Aunque lo hagas solo Pienso que no estoy solo Creo que no lo tengo todo Pienso, miro, observo, respiro Una buena vida Se acaba con un tiro Un mal giro Un cambio de sentido Instinto distinto Un alma sin destino Todo ya está escrito Pienso que me vuelvo loco Todo ya está escrito Creo que me falta poco Si denuncias en prisión Así es barrio chino Agresor, ganador Agredido, herido Aún respiro Tú flipas, yo flipo Todo permitido Arreje, argelino The ex barrio chino Scarface, el padrino Bingo o casino Arreje Aún respiro Aún te vacilo Sigo vivo Arreje Mírame bien Una y otra vez Y si quieres, ven Arreje Estúpido de mierda No hay quien te entienda No hay quien te defienda Arreje Hoy dormiré tranquilo Sabiendo que el que llora No es mi hijo Arreje No hay quien te mates No hay quien te encuentra engines Abrojo No hay quien te hears solas